Y en esta época donde parece que se confronta, ¿no?, vía rendición de cuentas y demás, salarios bajos, salarios deprimidos, y detrás del salario está, y coincido, está la imagen del educador, que es lo que está deprimido, y que me parece que es lo que tenemos que reforzar. Yo soy de la época de las 3M, y a mi papá le decía marido, maestra, he mantenido las 3M, ¿sabes? Cuando el maestro... Hace mucho. Bueno, eso habla, dijera, José Valle del... Es otra sectoria. Sí, es más o menos el tiempo que tengo que esperar para que vos seas papa. ¿Cuánto antes, chiquito? Porque lo quiero ver. No quiero andar con andador. Esto lo entiende muy bien Fito Gali, porque en su obra lo hicimos por amor, lo hice por amor, ahí en el ángulo habla bastante de algunas de estas cosas que nos pasan a los uruguayos, de la negación permanente, de las cosas que están mal, pero que las estamos como repitiendo, como repitiendo, como repitiendo, como que falta la inflexión del cambio. Ahora, jubilar es un piloto, una experiencia exitosísima en lo público-privado, pero que tiene atrás una acción secular, una acción católica, digamos. Perfecto. Sí. Está impulso en una cosa intermedia que se está probando ahora, y yo me pregunto, ¿puede replicarse esa experiencia con gente que no enseñe religión, de lo público-privado? Te cuento algo, Raquel, y en esto voy a defender el ser católico del jubilar. Cuando el jubilar nace, en plena crisis del 2002, se había pedido a los organismos oficiales hacer un liceo ahí. Lo que le contestaron no vale la pena, porque no se va a poder conquistar, no se va a poder lograr nada. ¿De las autoridades de aquel entonces? De aquel entonces, y dijeron, no, 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 porque es volver un gueto, porque es encerrar, no vamos a hacer nada. Estamos en la crisis... 2002. Presidente Valle. Crisis del 2002. No, no, y ahí surge jubilar. Surge jubilar como diciendo una experiencia pública o de gestión privada. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quién te va a bancar esto? Es imposible. Primero, después, pero los chicos ahí no pueden. Solo la fe es la que te permite ver cuando no se ve que realmente detrás de Zona Roja hay alumnos que pueden llegar también a la chillerata internacional. ¿Solamente la fe? Y sin fe, ¿cómo haces? Cuando todo te dice no, y vos ves a esos gurises ahí y decís, sí, vale la pena. Una buena reforma del Estado también permitiría ver eso, ¿no? En su momento, pero en su momento, la fe fue la que se permitió acercarse a esa realidad y decir, yo opuesto. Sin fe, el jubilar no hubiese existido. Que hoy se pueda replicar es otro cantar. Porque se pasó mucho camino de muchos momentos muy oscuros de remar contra la vida, de que no había un peso, de que era lejos, de que situaciones muy adversas. ¿El local inicial? ¿El local? Se construyó con plata del extranjero. Del extranjero. Entonces... Y en la diaria, con donaciones. Después se fue sosteniendo y se fue armando algo, pero al principio... No del Estado. Nada. Al principio, Raquel, cuando esto empieza, empieza porque hubo gente que dijo, yo creo, y porque creo, hago esto. Hoy hablamos de replicar el modelo, pero si no hubiese sido por una mirada concreta de que hay vida detrás de la muerte, o de la aparente muerte, el jubilar no hubiese existido. Y hoy no hubiese existido esa experiencia, que es la más hermosa que habla de jubilar. Porque el problema no es el jubilar. Acá el problema es que los chicos de Casavalle, de zonas de contexto crítico, pueden lograr la excelencia. Y eso es lo que el jubilar revela. El jubilar en sí mismo no es la joya. La joya es ver como adolescentes de zonas marginales, con situaciones muy, pero muy, muy difíciles, que capaz que somos incapaces de imaginar, Me acuerdo de aquella anécdota que me hiciste de la señora en el carrito, recolectora... Que dejó la hija ahí, que yo... Agá, exacto. Ya digo, lo que revela el jubilar, el éxito del jubilar, no es el jubilar. Es como alumnos en situaciones totalmente desfavorables, llegan a... Entonces, si querés pelearte contra el jubilar, peleate contra el jubilar. Pero, ¿sabés qué? Lo lindo es que lo que queda son las huellas. Y que vale son las huellas de ver como alumnos en situaciones totalmente desfavorables logran llegar a... Y eso a mí... Me llena el corazón. Entonces, ahora, me hablaste de replicarlo. Sí. ¿Por qué no, para zonas de emergencia nacional, si tanto nos preocupan los adolescentes, abrimos y probamos otra forma de organización, otra forma de llevar adelante la educación? Nada en contraposición a nada. Todo a favor de todos. Ejemplo Pluna. Lo de Pluna. Se cerró una empresa, bueno, se la da a los empleados que se armen una cooperativa y la lleven adelante. Será bueno o no será bueno. No es mi tema, no es discutir Pluna. Lo que valoro es como los empleados buscan por sacar adelante una fuente de trabajo. ¿Por qué no se lo damos a docentes? ¿Por qué no buscamos otra forma de generar, si tanto nos preocupa la educación y los adolescentes, ¿por qué no buscamos nuevas alternativas que no sean en contraposición a nada? Pero que realmente en zonas de contexto puedan dar alternativas y oportunidades a nuestro bulla. Esos chicos que han pasado por la experiencia de jubilar, ¿pueden reinsertarse? Están estudiando ahí en la facultad, Raquel. Están estudiando ahí en la facultad, Raquel. Entonces, ¿por qué les privamos por defender un modelo? ¿Desde cuándo vuelvo? Decimos que la iglesia es autorreferencial. El Estado Uruguayo es más autorreferencial que nadie. Y perdón, y sé que esto va a traer muchas complicaciones, pero tiene un dogmatismo adentro. Claro, usted se va a Roma, claro. Claro, pero tiene un dogmatismo adentro. Seguimos mirando el Uruguay del pasado. Jorge Valle decía, no, porque es mi época, pero esa época ya murió ese Uruguay. ¿Qué Uruguay queremos? Entonces, para el Uruguay que queremos, buscamos alternativas. Y que no sean en contra. Nadie quiere pelear con la escuela, pero ¿por qué no habilitamos jubilares que lo que sea, sean paliativos? O sea, un camino intermedio. Un camino intermedio. Y está este CAP que está funcionando y es fantástico. Pero yo siempre digo lo mismo, están los CAIF. ¿Qué son los CAIF? Es el Estado conveniando con privados para atender a la infancia. Y son un éxito. Y nadie discute hoy, se discutieron en su momento, pero nadie discute hoy la viabilidad del CAIF. ¿Ayudará la legalización de la marihuana? A ver, yo ahora voy a hablar desde mi lugar. Y mi lugar es haber trabajado en zona de contexto y he visto los destrozos de la pasta base. A mí lo de la marihuana, de verdad, yo lo único que veo es el destrozo que hace la pasta base. ¿Se hace algo concreto? Y no ves que se haga nada. ¿Y qué debiera? Entendemos que ya es urgente hacer algo para nuestros chicos. Y no creo que solo sea legalizando la marihuana que uno frena el flagelo de la droga. Porque te soy sincero, Raquel, nuestros chicos o los de la zona donde me gusta ser vocero, que es la de Cazavalle, los chicos de esa zona no consumen marihuana. Consumen pasta base. Y la pasta base hace estragos. Y yo veo los buises casi tirados, muertos en la calle. A mí no me engromen con legalizar la marihuana. Yo quiero ver que estos buises no se maten. ¿Por qué se matan los buises? ¿Qué nos está pasando? Vamos al centro de este mundo en el que estamos, ¿no? Que tenemos tanto en lo material, algunos carenciados en lo material, pero que en realidad la referencia es lo material. Tú me decías, tú, si tuvieras algún asunto así en tu familia, harías por un lado o por otro, buscarías. A veces los padres en esa situación no están preparados, ni informados, porque la información también paga. La información cuesta. Y el estar preparados, Mariana, el estar afectivamente preparados para ser padres. Afectivamente preparados para... Yo te voy a ser sincero, Raquel, una vez una familia de la licencia estaba en una situación muy complicada de salud, la ambulancia demoró 24 horas en aparecer. O sea, eso va minando la autoestima, va minando la dignidad de la persona. Solidaridad, más solidaridad, más espiritualidad. Y más responsabilidad, Raquel. ¿Cómo es eso de responsabilidad? Responsabilidad significa, yo tengo un compromiso contigo. Y no me da lo mismo. Que estés bien o que no estés bien. A veces buscamos que las soluciones vengan de otros. Pero si vos y yo empezamos a ser más responsables, siempre esperamos como que los cambios sean mágicos y generales. Y que mágicamente... Igual que venga del Estado, ¿no? Y que normalmente sean otros los que generen el cambio. Pero si cada día uno se levanta y fuera consciente del milagro que tiene entre manos de llevar adelante una profesión, una vocación, un trabajo, sería todo muy diferente. Contigo todo, Raquel, sin vos nada. Y yo creo que poder levantarnos cada mañana y decirnos conmigo todo, sin mí nada, haría el cambio que tanto deseamos. Porque cada uno ocuparía el lugar que tiene que ocupar. Yo creo que el gran problema es... La teología de la liberación. El gran problema... No sé si la... No sé, pero... Yo creo que... No sé si la teología de la liberación, porque muchos no la conozco, pero lo que sí conozco es que si cada uno ocupa su lugar, si cada uno empieza a ser como consciente y responsable de que lo que yo hago tiene un impacto a mi alrededor, sería tan distinto al mundo. Si yo supiera que acá donde yo ensucié va a venir alguien a limpiar, pero... Si yo fuera también consciente de su trabajo y lo respetara y lo valorara, eso generaría una cadena de favores que haya un cambio espectacular. Yo creo que el gran problema es no ocupar nuestros lugares. Y cuando digo no ocupar nuestros lugares es lo que me decía mi papá. Gonzalo, si querés ser un barrendero, no seas barrendero. Es el mejor barrendero de la cuadra. Pero no hay trabajos de mayor o menor categoría. La categoría está como uno lo hace. A los chicos religiosos siempre les decimos algo. Hay un albany que me dice, le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y te dice, yo estoy levantando un muro. Al de al lado le preguntás, ¿y tú qué estás haciendo? Yo estoy levantando una catedral. Ambos están haciendo lo mismo. Pero ambos están haciendo cosas muy diferentes. Yo creo que, por decir, yo estoy levantando catedrales más que construyendo muros, más que levantando paredes. Yo creo que lo lindo es aprender a tomar conciencia de que cada uno de nosotros está en la vida. Vos, yo, los camarógrafos, la jefa de piso, cada uno está acá en la vida, el fotógrafo, está acá en la vida. La productora. La productora, Ana, está acá en la vida no sólo para levantar paredes, sino para construir catedrales. Caminar, construir para confesar que qué, que tomamos de la mano la vida se construye si uno logra descubrir todo lo hermoso que tiene para dar y que no espera que otro lo haga por uno. Ese es mi discurso con mis hijos, hasta ahora. Te incluyo. Es genial. Te veo en Roma. Un placer. Nos vemos allá. Gracias por todo. Hasta el miércoles, amigos. Gracias. 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 Gracias.